Capítulo 19 Del diario de Jonathan Harker 1 de octubre a las 5 de la mañana Salí con el grupo para llevar a cabo la investigación con la mente tranquila, debido a que creo que no había visto nunca a Mina tan firme y tan bien. Me alegro mucho de que consintiera en apartarse y dejarnos a nosotros, los hombres, encargarnos del trabajo. De cierto modo era como una pesadilla para mí que estuviera mezclada en tan terrible asunto, pero ahora que su trabajo está hecho y que se debe a su energía e inteligencia, así como a su previsión, que toda la historia haya sido reunida, de tal modo que cada detalle tiene significado, puede sentir con todo derecho que ya ha llevado a cabo su parte y que en adelante puede dejar que nosotros nos encarguemos de todo el resto. Creo que estábamos todos un poco molestos por la escena que había tenido lugar con el señor Renfield. Cuando salimos de su habitación, guardamos todo silencio hasta que regresamos al estudio. Una vez allí, el señor Morris dijo, dirigiéndose al doctor Sherwar. Dígame, Jack, si ese hombre no estaba representando una escena con el fin de engañarnos, creo que es el lunático más cuerdo que he conocido. No estoy seguro, pero creo que tenía algún fin serio. Y en ese caso es muy cruel que no se le haya dado ni una sola oportunidad. Lord Godalming y yo guardamos silencio, pero el doctor Van Helsing añadió, Amigo John, conoce usted a más lunáticos que yo y me alegro de ello, porque temo que si fuera yo quien tuviera que decidir, lo hubiera dejado en libertad antes de que se produjera ese ataque de neurosis. Pero vivimos aprendiendo y en el momento actual no debemos correr riesgos inútiles, como diría mi amigo Quincy. Todos están mejor como están. El doctor Sherwar pareció responderles a los dos de un modo preocupado. Yo lo único que sé es que estoy de acuerdo con ustedes. Si ese hombre hubiera sido un lunático ordinario, habría corrido el riesgo de confiar en él. Pero parece que estar tan ligado al conde de un modo tan extraño, que tengo miedo de hacer algo indebido al satisfacer sus deseos. No puedo olvidar cómo suplicaba casi con el mismo fervor porque deseaba a un gato, y cómo después trató de destrozarme la garganta con los dientes. Además, llamó al conde señor y amo, y es posible que desee salir para ayudarlo en algún plan diabólico. Esa cosa horrible tiene a los lobos, a las ratas y a sus iguales para que lo ayuden, de modo que supongo que es capaz de utilizar a un pobre lunático. Sin embargo, es cierto que parecía sincero. Solo espero que hayamos hecho lo mejor posible en este caso. Esas cosas, junto al duro trabajo que nos espera, son suficientes para afectar los nervios de un hombre. El profesor avanzó y poniéndole una mano en el hombro le dijo, con la gravedad y amabilidad que le eran habituales, No tema, amigo John. Estamos tratando de cumplir con nuestro deber en un caso extremadamente triste y terrible. Solo podemos hacer lo que nos parezca mejor. ¿Qué otra cosa podemos esperar a no ser la piedad del Altísimo? Lord Godalming había salido durante unos minutos, pero regresó inmediatamente. Levantó un pequeño silbato de plata al tiempo que observaba. Es posible que esa vieja casona esté llena de ratas, y en ese caso tenemos un antídoto a mano. Después de pasar sobre el muro nos dirigimos hacia la casa, teniendo cuidado de permanecer entre las sombras de los árboles, proyectadas sobre el césped cuando salía la luna. Cuando llegamos al porche, el profesor abrió su maletín y sacó un montón de objetos que colocó en uno de los escalones, formando con ellos cuatro grupos, evidentemente uno para cada uno de nosotros. Luego dijo, Amigos míos, vamos a correr un riesgo tremendo y tenemos que armarnos de diversas formas. Nuestro enemigo no lo es solamente espiritual. Recuerden que tiene la fuerza de veinte hombres, y que aunque nuestros cuellos o nuestros aparatos respiratorios son del tipo común, o sea, que pueden ser rotos o aplastados, los de él no pueden ser vencidos simplemente por la fuerza. Un hombre más fuerte, o un grupo de hombres que en conjunto son más fuertes que él, pueden sujetarlo a veces, pero no pueden herirlo como nosotros podemos ser heridos por él. Así pues, es preciso que tengamos cuidado de que no nos toque. Mantengan esto cerca de sus corazones. Al hablar levantó un pequeño crucifijo de plata y me lo entregó, ya que era yo el que más cerca de él se encontraba. Póngase estas flores alrededor del cuello. Al decirle eso, me tendí un collar hecho con cabezas de ajos. Para otros enemigos más terrenales, este revólver y este puñal. Y para ayuda de todos, esas pequeñas linternas eléctricas, que pueden ustedes sujetar a su pecho, y sobre todo y por encima de todo, finalmente esto que no debemos emplear sin necesidad. Era un trozo de la sagrada hostia, que metió en un sobre y me entregó. Todos los demás fueron provistos de manera similar. Ahora, dijo, amigo John, ¿dónde están las llaves maestras? Si logramos abrir la puerta, no necesitaremos introducirnos en la casa por la ventana, como lo hicimos antes en la de la señorita Lucy. El doctor Sevard ensayó un par de llaves maestras, con la destreza manual del cirujano, que le daba grandes ventajas para ejecutar aquel trabajo. Finalmente encontró una que entraba, y después de varios avances y retrocesos, el pestillo cedió y con un chirrido se retiró. Empujamos la puerta, los goznes herrumbrosos chirriaron y se abrió. Era algo asombrosamente semejante a la imagen que me había formado de la apertura de la tumba de la señorita Winstonra, tal como la había leído en el diario del doctor Seward. Creo que la misma idea se les ocurrió a todos los demás, puesto que, como de común acuerdo, retrocedieron. El profesor fue el primero en avanzar y en dirigirse hacia la puerta abierta. —¡Inmanustuas! ¡Dóminé! —dijo presignándose, al tiempo que cruzaba el umbral de la puerta. Cerramos la puerta a nuestras espaldas, para evitar que cuando encendiéramos las lámparas, el resplandor pudiera atraer a alguien que lo viera desde la calle. El profesor pulsó el pestillo cuidadosamente por si no estuviéramos en condiciones de abrirlo rápidamente en caso de que tuviéramos que salir de la casa toda prisa. Entonces encendimos todas nuestras lámparas y comenzamos nuestra investigación. La luz de las diminutas lámparas caía sobre toda clase de formas extrañas, cuando los rayos se cruzaban unos con otros o nuestros cuerpos opacos proyectaban enormes sombras. No se apartaba de mí el sentimiento de que había alguien más entre nosotros. Supongo que era el recuerdo, sugerido de manera tan poderosa por el tétrico ambiente, de la espantosa experiencia que yo tuviera en Transilvania. Creo que todos nosotros teníamos el mismo sentimiento, puesto que noté que los otros no cesaban de mirar por encima del hombro cada vez que se producía un ruidito o que se proyectaba alguna nueva sombra, tal como lo hacía yo mismo. Todo el lugar estaba cubierto por una espesa capa de polvo. En el suelo, esa capa tenía varios centímetros de profundidad, excepto en los lugares en que se veían huellas de pasos recientes en las que, bajando la lámpara, pude ver marcas de tachuelas. Los muros estaban mohosos y cubiertos de polvo y en los rincones había gruesas telarañas sobre las que se había acumulado el polvo, de tal forma que colgaban como trapos desgarrados en los lugares en que se habían roto a causa del peso que tenían que soportar. En una mesa, en el vestíbulo, había un gran manojo de llaves, cada una de las cuales tenía una etiqueta amarillenta a causa de la acción del tiempo. Habían sido usadas varias veces, puesto que habían varias marcas en el polvo similares a las que quedó cuando el profesor levantó las llaves. Juan Helsing se volvió hacia mí y me dijo, «Usted conoce este lugar, Jonathan. Ha copiado planos de él y lo conoce por lo menos mejor que todos nosotros. ¿Por dónde se va la capilla?» Tenía una idea de dónde se encontraba, aunque durante mi última visita no había logrado entrar en ella. Por consiguiente, los guié y, después de unas cuantas vueltas equivocadas, me encontré frente a una puerta baja que formaba un arco de madera de roble, cruzada por barras de hierro. «Este es el lugar», dijo el profesor, al tiempo que hacía que reposara la lucecita de su lámpara sobre un mapa de la casa, copiado de mis archivos sobre la correspondencia relativa a la adquisición de la casa. Con cierta dificultad, encontramos la llave correspondiente en el manojo y abrimos la puerta. Estábamos preparados para algo desagradable, puesto que al estar abriendo la puerta, un aire tenue y maloliente parecía brotar de entre las rendijas, pero ninguno de nosotros esperaba encontrarse con un olor como el que nos llegó. Ninguno de los otros había encontrado al conde en sus cercanías, y cuando yo lo había visto estaba, o bien en su rápida existencia en las habitaciones, o cuando estaba lleno de sangre fresca, en un edificio en ruinas, a cielo abierto, donde penetraba el aire libre. Pero allí, el lugar era reducido y cerrado, y el largo tiempo que había permanecido sin ser hallado hacía que el aire estuviera estancado y que oliera a podrido. Había un olor a tierra, como el de algún miasma seco que sobresalía del aire viciado. Pero en cuanto al olor mismo, ¿cómo poder describirlo? No era solo que se compusiera de todos los males de la mortalidad y del dolor acre y penetrante de la sangre, sino que daba la impresión de que la corrupción misma se había podrido. ¡Bah! Me pongo enfermo solo al recordarlo. Cada vez que aquel monstruo había respirado, su aliento parecía haber quedado estancado en aquel lugar, intensificando su repugnancia. Bajo circunstancias ordinarias, un olor semejante hubiera puesto punto final a nuestra empresa. Pero aquel no era un caso ordinario, y la tarea elevada y terrible en la que estábamos empeñados nos dio fuerzas que sobreponían a las consideraciones físicas. Después del primer entremecimiento involuntario, consecuencia directa de la primera ráfaga de aire nauseabundo, nos pusimos todos a trabajar, como si aquel repugnante lugar fuera un verdadero jardín de rosas. Examinamos cuidadosamente el lugar, y el profesor dijo al comenzar, Ante todo hay que ver cuántas cajas quedan todavía. A continuación deberemos examinar todos los rincones, agujeros y rendijas, para ver si podemos encontrar alguna indicación respecto a qué ha sucedido con las otras. Una mirada era suficiente para comprobar cuántas quedaban, ya que las grandes cajas de tierra eran muy voluminosas, y no era posible equivocarse respecto a ellas. Solamente quedaban veintinueve, de las cincuenta. En un momento dado me llevé un buen susto, ya que al ver a Lord Godalming, que se volvía repentinamente, y miraba por la puerta de entrada hacia el oscuro pasadizo que había más allá, yo también miré y, durante un instante me pareció ver los rasgos más notables del rostro maligno del conde. La nariz puntiaguda, los ojos rojizos, los labios rojos y la terrible palidez. Eso ocurrió solo durante el espacio de un segundo, ya que, como resumió Lord Godalming, creí haber visto un rostro, pero eran solo las sombras. Y volvió a dedicarse a su investigación. Volví mi lámpara hacia esa dirección y me dirigí hacia el pasadizo. No había señales de la presencia de nadie. Y como no había puertas, ni rincones, ni aberturas de ninguna clase, sino solo los sólidos muros del pasadizo, no podía haber ningún escondrijo, ni siquiera para él. Supe que el miedo había ayudado a la imaginación y no dije nada. Unos minutos más tarde, vi que Morris retrocedía repentinamente del rincón que estaba examinando. Todos nosotros seguimos con la mirada sus movimientos, debido a que, indudablemente, cierto nerviosismo se estaba apoderando de nosotros y vimos una masa fosforescente que parpadeaba como las estrellas. Instintivamente todos retrocedimos. Todo el lugar estaba poblándose de ratas. Durante un momento permanecimos inmóviles, asombrados, todos excepto Lord Godalny, que aparentemente estaba preparado para una contingencia similar. Precipitándose hacia la pesada puerta de roble y bandas de hierro que el Dr. Seward había descrito del exterior y que yo mismo había visto, hizo girar la llave en la cerradura, retiró los enormes pestillos y abrió de un golpe la puerta. Luego, sacando del bolsillo su silbato de plata, hizo que sonara lenta y agudamente. De detrás de la casa del Dr. Seward le respondieron los ladridos de varios perros y un minuto después tres terriers aparecieron, corriendo, por una de las esquinas de la casa. Inconscientemente todos nos habíamos vuelto hacia la puerta y al hacerlo vimos que el volvo se había levantado mucho. Las cajas que habían sido sacadas lo habían sido por allá. Pero incluso en un solo minuto que había pasado el número de las ratas había aumentado mucho. Parecían parecer en la habitación todas a un tiempo, a tal punto que la luz de las lámparas que se reflejaba sobre sus cuerpos oscuros y en movimiento y brillaba sobre sus malignos ojos hacía que toda la habitación pareciera estar llena de luciérnagas. Los perros aparecieron rápidamente pero en el umbral de la puerta se detuvieron de pronto y olfatearon. Luego, simultáneamente, levantaron las cabezas y comenzaron a aullar de manera lúgubre en extremo. Las ratas estaban multiplicándose por miles y salimos de la habitación. Lord Godalming levantó a uno de los perros y llevándolo al interior de la habitación lo colocó suavemente en el suelo. En el momento mismo en que sus patas tocaron el suelo pareció recuperar su valor y se precipitó sobre sus enemigos naturales. Las ratas huyeron ante él con tanta rapidez que antes de que hubiera acabado con un número considerable, los otros perros que habían sido transportados al centro de la habitación del mismo modo tenían pocas presas que hacer puesto que toda la masa de ratas se había desvanecido. Con su desaparición pareció que había dejado de estar presente algo diabólico puesto que los perros comenzaron a juguetear y a ladrar alegremente al tiempo que se precipitaban sobre sus enemigos postrados los zarandeaban y los enviaban al aire en sacudidas feroces. Todos nosotros nos sentimos envalentonados ya fuera a causa de la purificación de la atmósfera de muerte debido a que habíamos abierto la puerta de la capilla o por el alivio que sentimos al encontrarnos ante la abertura no lo sé pero el caso es que la sombra del miedo pareció abandonarnos como si fuera un sudario y la ocasión de nuestra ida a la casa perdió parte de su tétrico significado aunque no perdimos en absoluto nuestra resolución. Cerramos la puerta exterior la atrancamos y corrimos los cerrojos luego llevando los perros con nosotros comenzamos a registrar la casa no encontramos otra cosa que polvo en grandes cantidades y todo parecía no haber sido tocado en absoluto exceptuando el rastro de mis pasos que había quedado a mi primera visita los perros no demostraron síntomas de intranquilidad en ningún momento e incluso cuando regresamos a la capilla continuaron jugueteando como si estuvieran cazando conejos en el bosque durante una noche de verano el resplandor del amanecer estaba irrumpiendo por el levante cuando salimos por la puerta principal el doctor Van Helsing había tomado del manojo la llave de la puerta de entrada cerró ésta cuidadosamente se metió la llave en el bolsillo y se dirigió a nosotros hasta ahora dijo la noche ha sido verdaderamente un éxito para nosotros no hemos recibido ningún daño como hubiéramos podido temer y además hemos podido cerciorarnos de que el número de cajas falta sobre todo me alegro mucho de que este primer paso que hemos dado quizá el más difícil y peligroso de todos hayamos podido llevarlo a cabo sin que nuestra dulce señora Mina nos acompañara y sin que hubiera necesidad de turbar sus pensamientos tanto más cuanto que estaría despierta y dormida pensando en visiones ruidos y olores que nunca podría olvidar asimismo hemos aprendido una lección si es que podemos decirlo a particular y que las bestias que están a las órdenes del conde no son sin embargo dóciles al espíritu del conde puesto que estas ratas acudirían a su llamado del mismo modo que llamó a los lobos desde la torre de su castillo para que saliera su encuentro y el de aquella pobre madre aunque las ratas acudieron huyeron un momento después en desorden ante la presencia de los perritos de nuestro amigo Arsgur tenemos ante nosotros otros asuntos otros peligros y otros temores y ese monstruo no ha usado sus poderes sobre el mundo animal por última o única vez esta noche sea que se haya ido a algún otro lugar bueno nos ha dado la oportunidad de dar jaquea en esta partida de ajedrez que estamos jugando en nombre del bien de las almas humanas ahora volvamos a casa el amanecer está ya cerca y tenemos razones para sentirnos contentos del trabajo de nuestra primera noche es posible que nos queden todavía muchos días y noches llenas de peligros pero debemos seguir adelante sin retroceder ante ningún riesgo la casa estaba sumida en un profundo silencio cuando llegamos a ella excepto por los gritos de alguna pobre criatura que estaba en una de las alas más alejadas y un sonido bajo y lastimero que salía de la habitación de Renfield indudablemente el pobre hombre se estaba torturando a la manera de los orates con pensamientos innecesariamente dolorosos entré en mi habitación de puntillas y encontré a Mina dormida respirando con tanta suavidad que tuve que agudizar el oído para captar el sonido parecía más pálida que de costumbre no esperaba que la reunión de aquella noche no la hubiera impresionado demasiado me siento verdaderamente agradecido de que permanezca fuera de nuestro trabajo futuro e incluso de nuestras deliberaciones es una tensión demasiado grande para que la soporte una mujer pensaba así al principio pero ahora sé mucho mejor que atenerme por consiguiente me alegro de que eso haya sido resuelto es posible que haya cosas que la asustaran si las oyera no obstante ocultárselas sería peor que revelárselas si es que llega a sospechar que hay algo que no le decimos a partir de este momento tendremos que ser para ella como libros cerrados por lo menos hasta el momento en que podamos anunciarle que todo ha concluido y que la tierra ha sido liberada de aquel monstruo de las tinieblas supongo que será difícil guardar silencio debido a la confianza que reina entre nosotros pero debo continuar en mi resolución y silenciar completamente todo lo relativo en nuestros actos durante aquella noche negándome a hablar de lo que ha sucedido me acosté sobre el diván para no molestarla 1 de octubre más tarde supongo que es natural que hayamos dormido todos hasta una hora avanzada ya que el día estaba ocupado en duros trabajos y la noche era pesada e insombre incluso Mina debía haber sentido el cansancio puesto que aunque dormí hasta que el sol estaba muy alto desperté antes que ella en realidad estaba también profundamente dormida que durante unos segundos no me reconoció siquiera y me miró con un profundo terror como si hubiera sido despertada en medio de una terrible pesadilla se quejó un poco de estar cansada y la dejé reposar hasta una hora más avanzada del día sabíamos ahora que 21 cajas habían sido retiradas y en el caso de que fueran llevadas varias a la vez era posible que pudiéramos encontrarlas por supuesto ello simplificaría considerablemente nuestro trabajo y cuanto antes solventáramos ese asunto tanto mejor sería tenía que ir a ver a Thomas Mnelling del diario del doctor Sackward 1 de octubre era casi mediodía cuando fui despertado por el profesor que entró en mi habitación estaba más alegre y amable que de costumbre y es evidente que el trabajo de la noche anterior había servido para aligerar parte del peso que tenía en la mente después de hablar de la aventura de la noche anterior dijo repentinamente su paciente me interesa mucho ¿es posible que lo visite con usted esta mañana? o en el caso de que esté usted muy ocupado puedo ir solo a verlo si usted me lo permite es una experiencia nueva para mí encontrar a un lunático que habla de filosofía y discurre de manera tan cuerda tenía ciertos trabajos urgentes que hacer y le dije que me gustaría que él fuera solo ya que así no me vería obligado a hacerlo esperar por consiguiente llamé a uno de los ayudantes y le di las debidas instrucciones antes de que mi maestro abandonara la habitación le aconseje que no se llevara una impresión falsa sobre mi paciente deseo que me hable de sí mismo y de su decepción en cuanto a su consumo de animales vivos le dijo a la señora Mina como vi en su diario de ayer que tuvo antes esas creencias ¿por qué sonríe usted amigo John? escúseme le dije pero la respuesta se encuentra aquí coloqué la mano sobre las hojas mecanografiadas cuando nuestro cuerdo e inteligente lunático hizo esa declaración tenía la boca todavía llena de las moscas y arañas que acababa de comer un instante antes de que la señora Harker entrara en su habitación bueno dijo su memoria es buena debí haberlo recordado y no obstante esa misma desviación del pensamiento y de la memoria es lo que hace que el estudio de las enfermedades mentales sea tan apasionante es posible que obtenga más conocimientos de la locura de ese pobre alienado que lo que podría obtener de los hombres más sabios ¿quién sabe? continué mi trabajo y antes de que pasara mucho tiempo había concluido con lo más urgente parecía que no había pasado realmente mucho tiempo pero Van Helsing había vuelto ya al estudio lo interrumpo preguntó cortésmente permaneciendo en el umbral de la puerta en absoluto respondí pase ya he terminado mi trabajo y estoy libre puedo acompañarlo si lo desea es inútil acabo de verlo y temo que no me aprecia mucho nuestra entrevista ha sido corta cuando entré en su habitación estaba sentado en una silla en el centro con los codos apoyados sobre las rodillas y en su rostro había una expresión osca y malhumorada he hablado con toda la amabilidad posible y con todo el respeto que he logrado aparentar no me respondió palabra alguna no me reconoce usted inquirí su respuesta no fue muy tranquilizadora lo conozco perfectamente es usted el viejo idiota de Van Helsing desearía que se fuera usted con sus estúpidas teorías psicológicas a otro lado malditos sean todos los estúpidos holandeses no pronunció ni una palabra más y siguió sentado encerrado en su descontento y malhumor exactamente como si yo no hubiera estado en la habitación en absoluto tal era su indiferencia si he perdido la oportunidad de aprender algo de ese inteligente lunático por consiguiente debo irme para tratar de consolarme cruzando unas cuantas palabras agradables con la dulce señora Mina amigo John me alegro infinitamente de que ya no tenga ella que sufrir más ni que preocuparse por nuestros terribles asuntos aunque echaremos en falta su ayuda es mejor que así sea estoy absolutamente de acuerdo con usted le dije sinceramente puesto que no quería que su decisión al respecto se debilitara la señora Harker está mejor permaneciendo fuera de todo esto la situación está ya bastante mala para nosotros los hombres que nos hemos visto a veces en lugares poco agradables pero no es un lugar apropiado para una mujer y si hubiera continuado con este asunto es muy posible que hubiera terminado siendo destrozada así Van Helsing fue a conversar con el señor y la señora Harker Quincy y Art han salido para descubrir todo lo posible con respecto a la desaparición de las cajas yo tengo que concluir mi ronda de trabajo y nos reuniremos esta noche del diario de Mina Harker 1 de octubre me resulta extraño permanecer en la oscuridad como hoy después de la confianza total de Jonathan durante tantos años resulta desagradable verlo evitar ciertos temas de conversación de manera manifiesta los temas más vitales de todos esta mañana dormí hasta una hora avanzada a causa de las fatigas de ayer y aunque Jonathan durmió hasta tarde también despertó antes que yo habló conmigo antes de salir y nunca antes lo había hecho con mayor dulzura o ternura pero no mencionó ni una sola palabra sobre lo que había sucedido en su visita a la casa del conde sin embargo debe saber la terrible ansiedad que sentía yo pobre Jonathan supongo que eso debe haberlo afligido todavía más que a mí todos estuvieron de acuerdo en que no se quiera yo adelante en ese horrible asunto y estuve de acuerdo pero me resulta muy desagradable pensar que me oculta algo y ahora estoy llorando como una idiota cuando en realidad sé que todo esto es producto del gran amor de mi esposo y de la buena voluntad de todos esos hombres fuertes eso me ha sentado bien bueno algún día me lo contará todo Jonathan y para evitar que pueda llegar a pensar que le oculto yo también algo continúo escribiendo mi diario como de costumbre así si he atemido por mi confianza debo mostrárselo incluyendo todos los pensamientos y los sentimientos de mi corazón para que pueda leerlos claramente me siento hoy extrañamente triste y malhumorada supongo que es la reacción a causa de la tremenda emoción anoche me acosté cuando se fueron los hombres sencillamente porque me dijeron que me acostara no tenía sueño y sentía una ansiedad enorme estuve pensando en todo lo sucedido desde que Jonathan fue a verme a Londres todo ello parecía una horrible tragedia como si el destino impulsara todo hacia un fin siniestro todo lo que hacemos por muy buenas intenciones que tengamos parece conducir a algo que debe deplorarse profundamente si no hubiera ido a Whitby es posible que la pobre y querida Lucy estuviera ahora entre nosotros no se le habría ocurrido visitar el cementerio de la iglesia hasta el momento de mi llegada y si no hubiera ido allí durante el día no habría regresado dormida durante la noche y el monstruo no la hubiera destruido como lo hizo por qué fui a Whitby otra vez llorando no sé qué me sucede hoy debo ocultárselo a Jonathan puesto que si sabe que he llorado ya dos veces esta mañana yo que no lloro nunca y que nunca he tenido que desarramar una sola lágrima por él el pobre hombre se desanimará y se preocupará debo aparentar un semblante sereno y si me siento con ganas de llorar él no debe saberlo supongo que es una de las lecciones que nosotras las pobres mujeres tenemos que aprender no puedo dejar de recordar cómo me quedé dormida recuerdo haber oído el ladrido repentino de los perros y un estruendo de sonidos extraños como oraciones en una gama tumultuosa procedentes de la habitación del señor Renfield que se encuentra en alguna parte debajo de la mía luego el silencio volvió a reinar tan profundo que me sobresaltó y me levanté para mirar por la ventana todo estaba oscuro y en silencio las negras sombras proyectadas por la luz de la luna parecían estar llenas de un misterio que les era propio nada parecía moverse pero todo parecía lúgubre y tétrico de modo que una ligera nubecilla de niebla blanca que avanzaba con una lentitud que hacía que su movimiento resultara casi imperceptible hacia la casa por encima del césped parecía tener una vitalidad propia creo que esos pensamientos al hacerme olvidar los anteriores me hicieron bien puesto que al volver a acostarme sentí un letargo que me embargaba suavemente permanecía acostada un rato pero no lograba conciliar el sueño de modo que volví a levantarme a mirar por la ventana la niebla se estaba extendiendo y se encontraba ya muy cerca de la casa de tal modo que la vi adosarse pesadamente a las paredes como si estuviera trepando hacia las ventanas pobre hombre hablaba con más fuerza que nunca y aunque no lograba distinguir bien sus palabras comprendí que se trataba de una súplica apasionada de su parte luego oí el ruido de un forcejeo y comprendí que los enfermeros se estaban encargando de él me sentí tan asustada que me cubrí la cabeza con las sábanas tapándome los oídos con los dedos no tenía sueño en absoluto o por lo menos así lo creía pero debo haberme quedado dormida puesto que con excepción de los sueños no recuerdo ninguna otra cosa hasta la llegada de la mañana cuando Jonathan me despertó creo que me necesité cierto esfuerzo y tiempo para recordar dónde me encontraba y que era Jonathan el que estaba inclinado sobre mí mi sueño era muy peculiar y era algo típico del modo como al despertar los pensamientos se entremezclan con los sueños creí que estaba dormida esperando a que regresara Jonathan me sentía muy ansiosa por él y no podía hacer nada tenía las piernas los brazos y el cuerpo con un peso encima de tal modo que no podía ejecutar ningún movimiento como de costumbre así dormí muy intranquilamente y seguí soñando cosas extrañas luego comencé a sentir que el aire era pesado húmedo y frío retiré las sábanas de mi rostro y con gran sorpresa vi que todo estaba oscuro la lamparita de gas que había dejado encendido para Jonathan aunque muy débil parecía una chispita roja y diminuta a través de la niebla que evidentemente se había hecho más densa y había entrado en la habitación entonces recordé que había cerrado la ventana antes de acostarme deseaba levantarme para asegurarme de ello pero una letargia de plomo parecía retener mis miembros sin mi voluntad permanecí inmóvil eso fue todo cerré los ojos pero todavía podía ver con claridad a través de los párpados es maravilloso ver qué trucos tienen los sueños y de qué manera tan lógica trabaja a veces nuestra imaginación la niebla se hacía cada vez más espesa y ya podía ver cómo entraba en la habitación puesto que la veía como si fuera humo o como el vapor blanco del agua en ebullición entrando no por la ventana sino por debajo de la puerta fue haciéndose cada vez más espesa hasta que pareció concentrarse en una columna de vapor sobre la que alcanzaba a ver la lucecita de la lámpara de gas que brillaba como un ojo rojizo las ideas se agolparon en mi cerebro al tiempo que la columna de vapor comenzaba a danzar en la habitación y entre todos mis pensamientos me llegaron las frases de las escrituras una columna de vapor por las noches y de fuego durante el día se trataba de algún guía espiritual que me llegaba a través del sueño pero la columna estaba compuesta tanto del guía diurno como del nocturno puesto que el fuego estaba en el ojo rojo que al pensar en él me fascinó en cierto modo puesto que mientras lo observaba el fuego pareció dividirse y lo vi como si se tratara de dos ojos rojos a través de la niebla tal y como Lucy me dijo que los había visto en sus divagaciones mentales sobre el risco cuando el sol poniente se reflejó en las ventanas de la iglesia de Santa María repentinamente recordé horrorizada que era así como Jonathan había visto materializarse a aquellas horribles mujeres de la niebla que giraba bajo el resplandor de la luna y en mi sueño debo haberme desmayado puesto que me encontré en medio de la más profunda oscuridad el último esfuerzo consciente que hizo mi imaginación fue el de hacerme ver un rostro líbido que se inclinaba sobre mí saliendo de entre la niebla debo tener cuidado con esos sueños ya que pueden hacer vacilar la razón de una persona si se presentan con demasiada frecuencia voy a ver al doctor Van Helsing o al doctor Seward para que me receten algo que me haga dormir profundamente lo único malo es que temo alarmarlos un sueño semejante se mezclaría en estos momentos con sus temores por mí esta noche deberé esforzarme por dormir de manera natural si no lo logro debo lograr que me den para mañana en la noche una dosis de cloral eso no me causará por una vez ningún daño y me sentará bien una buena noche de sueño hoy desperté más fatigada que si no hubiera dormido en absoluto 2 de octubre a las 10 de la noche anoche dormí pero no soñé debo haberme dormido profundamente puesto que no desperté cuando se acostó Jonathan pero el sueño no me ha sentado todo lo bien que sería de desear puesto que hoy me he sentido débil y desanimada pasé todo el día de ayer tratando de dormir o acostada dormitando por la tarde el señor Renfield preguntó si podría verme pobre hombre estuvo muy amable y al marcharse me besó la mano y robó a Dios que me bendijera en cierto modo eso me afectó mucho y las lágrimas acuden a mis ojos cuando pienso en él esta es una nueva debilidad de la que tengo que preocuparme y cuidarme Jonathan se entristecería mucho si supiera que he estado llorando tanto él como los demás estuvieron fuera hasta la hora de la cena y regresaron muy cansados hice todo lo posible por arreglarlos y creo que el esfuerzo me sentó bien puesto que me olvidé de lo cansada que estaba yo misma después de la cena me mandaron a acostarme y todos salieron a fumar juntos según dijeron pero sabía perfectamente que lo que deseaban era contarse unos a otros lo que les había sucedido a cada uno de ellos durante el día comprendí por la actitud de Jonathan que tenía algo muy importante que comunicarles no tenía tanto sueño como debería por consiguiente antes de que se fueran le pedí al doctor Seward que me dijera alguna pastilla para dormir de cualquier tipo ya que no había dormido bien la noche anterior con mucha habilidad me preparó una droga adormecedora y me la dio diciéndome que no me causaría ningún daño ya que era muy ligera la he tomado y estoy esperando a que el sueño me venga lo cual me parece todavía algo lejano espero no haber hecho mal ya que cuando el sueño comienza a apoderarse de mí me asalta un nuevo temor es posible que haya cometido una tontería al privarme del poder de despertar es posible que lo necesite yo tengo sueño buenas noches buenas noches el sueño lo que haces un saludo Gracias.